En el Día Internacional de la Persona con Discapacidad, se realizaron los segundos Juegos Cantonales Deportivos Adaptados en Pérez Celedón. Esta es la segunda edición de los Juegos Recreativos Cantonales Adaptados. Fue una iniciativa que nació en el 2023 con el entusiasmo de que todo el deporte sea de manera inclusiva y de acceso para todos los usuarios de Pérez Celedón. A nivel de Comité de Deportes estamos gestionando que ya esta sea la última vez en Recreativos y ya para 2025 en conjunto con el Comité Paralímpico Nacional que sean ya meramente competitivos en miras de Juegos Nacionales y otras competiciones para los muchachos y muchachas con discapacidad del cantón. Bochas, atletismo, karate, levantamiento de potencia, tenis de mesa, boxeo, natación fueron parte de estas justas que se tramitaron en el Polideportivo Generaleño. Para mí es un mejor deporte porque así se mantiene en forma, es una terapia para uno y tras de eso es un ejercicio que cualquier persona puede hacer también. Los muchachos estamos explicando unos que otros ahí, las técnicas, movimientos y lo básico más que todo lo estamos explicando ahorita en este momento, estamos explicando. Muy bonita, me ha parecido demasiado bonito, más que yo, yo nada aquí y ahorita voy a competir y me parece muy bonita la actividad. Más en el día de hoy, verdad, que conmemoramos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, es muy importante que las personas con discapacidad se incluyan en actividades como estas, verdad, que desde años atrás ya venimos trabajando para que así sea, verdad, incluir a las personas con discapacidad en el deporte. No solamente para que tengan una vida más sana, sino también para ser visibilizados en la sociedad y también a nivel profesional. Ya hay muchos atletas aquí en Pérez de León, verdad, que han tenido grandes logros y la idea es motivar a otras personas con discapacidad para que sigan también ese camino. Estamos tratando de incentivar que los muchachos que practican esta disciplina, pues hagan algo bueno por los demás, entonces tratamos de siempre estar presentes en esta ocasión con los juegos inclusivos del Comité Cantonal de Deportes, también vienen a hacer una exhibición y se le va a dar la oportunidad al público que quiera participar, también que tenga la experiencia de ponerse los guantes. Se espera que para 2025 la tercera edición de estos juegos sea de carácter competitivo.